¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Vamos a ver si está aquí El micrófono Saludos, saludos, saludos Por acá, Michael Astuba Primer comentario, muchas gracias ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? Vamos a ver si está aquí Ahora sí Saludos, saludos, saludos Por acá, Michael Astuba Primer comentario, muchas gracias Ahora sí, ya le quité Don Kef Ya quita aquí el audio Audio de fondo que teníamos Vamos a seguir así Paulo Menjibar, ¿Cómo estás? Yuta Está lo bueno, mira Joshua Quiroz, ¿Todo bien, Joshua? Yusa preguntó por ahí Si tenemos promos O premios, sí, tenemos por acá Unas promos A la por acá Carta de Zorobac De Issue La promo Tenemos para regalar Una carta de Pokémon De Pikachu, perdón Esta es de Pokémon GO Viene con Agoran Y también tenemos Un Dragonite Esto es como la joya La corona A la carta A ver si se puede Enfocar un poquito más Ahí está bien Enfocado Vea Qué calidad de carta Tenemos Tres promos hoy Y por unos arceos Para que nos dé suerte Con esas aperturas Sí, ya el eco se quitó Era que tenía Subierto el navegador Ve tu maña ¿Cómo estás? David Solano Niño Fonseca Muchas gracias Alex Hidalgo Todo bien Gracias por hacerte miembro Alex Ariel Agüero También miembro Una intro Con esos paquetes Mira, vea Hoy tenemos Estas cajitas Waxley Voy a ponerla por acá Para que se vea mejor Manuel Beita ¿Cómo estás? Pirigatito Un poquillo ahí De brillo Con las luces Daniel Todo bien Si tenía el rato De no pasar Y aquí fue Coco Pues Coco Lo vamos a dejar De último El incógnito gamer Que no es tan incógnito Porque ya sé quién es Salud Madre Todo bien Nada más Vamos a ver Si está todo Perfecto Por acá Así 25 personas Don Elber Desde Limón Tenemos para acá A los que se vienen Vienen entrando Tres promos Ya Estas promos Las vamos a regalar hoy Tres personas diferentes Más adelante Les digo Cómo Eso sí Veamos Y por la esquinita Si no me equivoco Como por aquí Hay algo que dice YouTube ahí Ustedes le pasan Por encima El mouse Se pueden suscribir Sin salirse El video La suscripción Es totalmente Gratuita Daniel Tu hijo Dante Puede llevar Ahí Cuál le gusta Vamos a tener Más de estas promos Ahí a través De varios videos Esta a mi me encanta Porque tiene Una gorra Con dos cartas Es el Pikachu TSG Por decir así Este otro Poké Es brutal Incógnito Gamer Yo Ya Que Tengo muchos Contactos Ahí me escriben En el Instagram Y vamos a ver Si es Y este Y Casi me lo dejo Yo para la cole No los tengo De hecho Solo tengo Este Pikachu Y estos Me los dieron Para regalar En el canal Jeff Vega Cómo estás Mariela Brenes Mucho gusto De tenerla Por acá En el cofre Vamos a hacer Apertura De las tres Boxter Box El viernes Voy a hacer Una apertura De solo La colección De McDonald's Vamos a ir A completarla Nos faltan Algunas más Para tener Toda la cole Completamos Las 15 Y todo lo demás Lo regalamos El viernes Muy probablemente Por si ya Vieron La colección De McDonald's Vamos a hacer Una apertura Aquí de esto Para que la vean Ahí también En las rifas Ya tenemos Paquetico de estos De McDonald's El viernes Vamos a abrir Por lo menos Unos Ahorita Creo que aquí Siete Tratar de llegar A diez Un adelanto Como todos Saben Va a salir Una nueva Expansión De Scarlet Unviolet Y esta es La intro De esa colección Tenemos Las primeras Tres promos De la nueva Expansión Si no me equivoco Sale como En Durante todo Este primer Trimestre Va a empezar A salir Primero Crowd Zenith Y después Sigue El base Set De Scarlet A Mayolet Brian González Como esta Todo bien Manuel Si Las de McDonald's Son cartas Oficiales No tengo Ningún paquete Abierto De hecho Estas cartas De McDonald's Las cartas Que yo vi Casi todas Las sacaron De De Como se llama Esta expansión Se sale Donde sale Casi todas Las Evolution Se me fue el nombre Hay con las tubas Don Mauro Como esta Evolving Sky Casi todas Las Cartas De McDonald's Son una Reimpresión De De esa Hacen los mismos Ataques Obviamente Las cartas De McDonald's Son Las que vienen Son básicas Eh Por cual Cajita Empezamos Ahí lo leo ¿Cuál es ¿Cuál es su inicial Favorito? ¿Cuál es su inicial favorito? ¿Cuál es el inicial favorito mío? Siempre escojo fuego Todo bien Está abierta Está abierta ahí Hacer una colaboración Han dicho ahí que quieren verlo Faxley Fue Coco Vamos a ver Fue Puña El patito Si está Bastante Bastante Cotizado Las Cajitas Las conseguí En Perón Store A partir de hoy Ya las tienen En venta Si no me equivoco Si no me equivoco Están en 12.500 Voy a tratar De abrirlas Porque Hoy olvidé Bien Bastante Vamos a abrir A Cuaxley Bastante Destrozado Más o menos Para que se vea La caja Tiene un cartón Con color Y Importantísimo Vean Ahora Las cajas Siempre Tiene Lo que contiene Dice que Contiene Una carta Jumbo Cuatro Buster Packs Y un Pink Metálico Y una Promo Las Promos Dice Mauro Que no Le gustó Ningún Inicial No Hombre Vea Que Cosa Más Tan Es Este Bicho Hola Mauro Y Ok Vamos a dejar Las promos Estas promos Las vamos a regalar Y ahorita Les digo Como Por acá Tenemos las primeras Promos De El Base Set Dice Promo Scarlet And Barrier En inglés Es La Número 36 De 198 Acá Se Puede Puedo Observar Vamos Un poco Ahí está De hecho El ilustrador Es Akira O Mayama Hay algo Así Luego En estas Promos Ahorita Ahorita Lo vemos Y La Primer La Primer Rifa Que voy A hacer Ahorita Vamos A regalar El pique Porque Es Muy Fácil Esto Y Cambia Ahora Las Cartas De La Nueva Expansión De Scarlet And Violet El Primero Que Responda Se Lleva Este Pikachu Hay un Cambio Bastante Grande En Las Cartas Por Un Pikachu Que Cambia Ahorita En Las Cartas De Hecho Ya Ahorita Enseñé Una Y Se Lograba Apreciar El Cambio Que Tienen Esperar Ahí Pablo Mejimbar El Borde Gris Es Correcto Si Antes Por Más De 26 Años Por Lo Menos En En América O Fuera De Japón Vendían Los Venían Con Los Bordes Amarillos Ahora Viene Con Bordes Plateados Igual Que Las Japonesas Correcto Clifford Honan Gamer 45 Como Estás David Solano Si Aquí El Primero Que Respondió Vamos A ver Aquí Se Puede Ver Pablo Mejimbar Ahí Me Escribe Si Y Nos Ponemos De Acuerdo Por Esta Promo De Pikachu Tenemos A Fue Coco Los Ataques HP De 80 El Olo Ahora Está En Toda La Carta No Sé No Me Gusta Tanto Pero Lo Que Sea Cambio Siempre Es Bien Para Bien Tenemos El Promo Creo Que Esto Todavía No Se Puede Cambiar Roberto Ortega Como Están Estamos Abriendo Aquí Los Iniciales Faxley La Promo Número Pero Verlo La Promo Número Tres Ok Aquí Hay Una Diferencia Esta Esta No Venía Promo Faxley Si Tiene Una Promo A La Caja En Además Viene Cartas Que Van A Ser Oficiales La La De Speedy Gatito Hay Repo Repos Pega Rifas Por Acá También Don Michael Es Buen Punto Con Eso No Se Si Hay Reverse Hasta Ahorita Estamos Abriendo Posible Que Que Existan Y Me Falta Bueno Quaxley Si Es Promo Véanla Por Acá Número Tres Tiene Un Pin Tiene Un Pin Con Estas Cajitas De Un Buen Tamaño Official Pin Tenemos Aquí Por Primera Vez Ahí Bueno Esto Es Un Spoiler Prácticamente Mira Hay Don X Ah Bueno Aquí Aquí Estaría Sería Un Tipo De Reverse Roberto Acabamos De Hacer Una Rifa Pero Llega Tarde Vamos A este Pikachu Ahorita Ahorita Hacemos Más Si Deberían Entonces Venir Cartas Reverse A mí Si Si Hay Hay Un Toquecillo Delay Siempre Siempre Existe Pero Fue Bastante Rápido Cuando Respondieron Aquí Crydon X Ya la Vemos Bien Vamos A sacar Los Buster Esteban Como Estás De Momento Creo Que Nada Bueno Tiene Sortido Aquí Vienen Dos De Silver Tempest Tempest Y Dos De Brilliant Storm Si Bueno Eso Pasa Porque Probablemente Que Tenga Mejor Mejor Su Vida Gabriel Cerdas Como Estas Es Probable Que Si Guardemos Una De Estas Cajas Solo Que Estas Nos La Mandaron Para Que Las Pudieramos Abrir Aquí En El Canal Con Omar Fernández Siempre Digo Fonseca Algún Hacemos Abrimos La Otra Y Abrimos Un Poco De Buster Uff Está Brutal Si Ander Unite Es Habilidad Una Vez Por Turno Puede Buscar En Su Deck Para Dos Básicos Tiene Un Ataque De 220 Estos Iniciales Hay que Guardar Uno Sellado Más Que Son Las Primeras Y Scarlet Violet Va A Salir Hasta Casi Que Julio Por Ahí Porque Todavía Estamos Con Chrome Zenith Voy a Leer Por Acá Ahora Si Estas Cartas De Colección Son Estas Cartas Jumbo Son De Pura Colección La Rainbow Roar Todavía No Gabriel No Se Hay Que Esperar A A Quien Está Contando Si Correcto Que Una Persona En Un Regio Que Llevó Un De Puras Cartas Jumbo Básica Si no Me Equivoco Eran Solo Que No Han Salido Energías Jumbo Entonces No Y si Después De ahí Banearon Las Cartas Jumbo Para Torneos Tienen Fue Coco El Primero Vemos Que Aquí En El Centro Venía Quaxley Ahora Viene Fue Coco Voy A Sacarlo Porque Este Tiene Menos Tenía Menos Pegamento No Va a salir Energía Jumbo Hasta el Momento Pablo Vos Que Ganaste La Promo De Pikachu De Donde Sos De Que Parte Yo Te Visto Por Acá Pero Ir Separando Allá Tenemos Aquí Dos Entonces Piri Gatito Podríamos Regalar Uno Ahora Si Aquí Tenemos La Promo De Fue Coco Bastante La Promo Número Dos Y Quaxley Ya Tenemos Dos También Seban Te Te Gusta Los Bordes Plateados No Se Y No Tanto Yo Soy Como Más Me Resisto Siempre Cambios Fin De Fue Coco Por Ahí Ya Casi Lo Vemos Acorda Ahí Lo Mim Ok Parece Que Si Solo Solo Viene Silver Y Brillan Salieron Lugia Alterno No Me salió Lugia Pero Ni Normal Vamos A Apreciar A Coraydon Pues Coco Si Utiliza Dos Energías De Fuego Y Una Coraydon EX Perdón Tiene Una Habilidad Si no Me Equivoco Es Muy Similar Dino Crite Ok Si Miraidon Trae Dos Pokémon Básico Y Coraydon Dos Energías Básicas Pero De Las Pilas De La Pila De Descartes Vamos A ver De Garde Dos Energías De La Pila Descartes Un Pokémon Básico Cuando Usas Habilidad Termina El Turno Ok Van Parecer Encarecer El Costo Crees Bueno Aquí Aquí está Aquí está Bueno Esto De La Mensajería No Es También Que es Mensajero Oficial De Perron Ahora Si Y Gatito Quartz De Poke Singles Saludos Saludos Es Peri Gatito Si Se Va A Dañar Con Mucha Tenemos Un Coraydon X Vamos A Sacar Aquí Las Cartas Que Basurero Que Acá Tenemos Ahora Si La Promo Frigatito Ahí La Número Uno La Última Evolución Está Dando Pero Uff Está Miuscarada Todos Los Torneos Queda Ahí Y Aquí Está Grigatito En Pantalla Van Saliendo Alredo Del Cofre Por Si O No No Siguen Brillen Estar Solo Falta Aquí Que Salga Chariz Al Alterno Dilugia Alterno Es Chetean Ahí Estas Ok Vean Tengo Un Coraydon X Jumbo Voy a Guardar Los Dos De La Cole Nuestra Pero Vamos A Regalar Rita Propato Quiero Ese cocodrilo Dice Alex El pin Está Brutal Si Yo creo que De los Tres Vamos a Ver Los Pines Voy a El mejor El mejor pin A A mi Me gusta Fue Coco Pero Aquí Creo que Speedy Gatito Si Estaba Mucho Mejor Meli Solorza No Como estas Meli Gusto Alfredo Jiménez Ojalá Ojalá Salga El Lugio Alterno Si Brillant Star Es Brutal De hecho Yo lo voy a Bajar Aquí Le voy a Bajar Aquí Revita Después de que Termine el Video Un enlace Donde Abrimos Brillant Star Si no me equivoco Abrimos Tres Buster Box Mister Toro Saludos Desde Chile Mister Toro De que Parte De Chile Sos vos Ahí Mister Toro Está Aportando También Parte De la Anécdota Del Regional Si Perdió Todas Las Partidas El Muchicho Puso Jumbo Placer Mister Toro La Verdad Es Inspiración Siempre Aquí En el Cofre Voy a Deberirlas Por Expansión Obviamente Vamos A Empezar Con Silver Dejarlos Los Charizard Para Después Espiri Gatito Estos Códigos Si Son Válidos Ahí Está Para Que Cambien Para CSG Online O CSG Live Si Mister Toro Esto Hubo Una Inminencia En TSG Clifford Scarlett Amaya También Cambian Las Energías Recuerde Que Esto Es Una Introducción Están Apenas Dándonos Las Primeras Tres Promos De La Expansión Futura Como Estamos Para Crown Zenith En Full Viene Todo Vamos A Abrir Todo Lo Que Salga King Trainer Serena Fennikin Fivas Quité Una Luz Que Venía De Aquí Arriba Y Ahora No No Hay Tanto Brillo En Las Cartas Fivas King Meco Furchit Amping Primer Reverse Estamos Abriendo Las Últimas Cartas Con Borde Amarillo Y bueno Crowsenit Si no me Equivoco Todavía Terperior V Si Crowsenit Ahí Terminamos Lo que es Espada Y Escudo Viene Potente Si Estaba Abriendo One Piece Y otras Otras Cosas También Viene OP02 De One Piece Estaba Estaba Como venía Aquí Estas cartas Dobladas A la Máquina De Las No sé Si fue El Sobre 70 Trainer Gallery Puff Está El Código También Y Por Acá Primordial Altar Pedende Pibas Pibas Ya nos han salido Dos veces Neubat Noru Sandlit Viene Viene Vienen Cheteado Estas cajas Vean Regiliki B Regiliki B Uf Dos Poster Abiertos Uf Uf Jarell Ah les cuesta haber echado Dejichispas Si Perdón Store Como está Todo bien Omar Ya abrimos las cajas Pero sacamos los busters Ya una persona ganó El primer La primer promo Estas promo Nos las regaló La tienda Perdón Store En Zapotting Tiene potente Si Esto viene Blanca Pero Un poco Todos los días Se come carne Como dicen Ah Energy Dragonite Uf Que arte Bravo Palo Sand Thoracad Está el Facebook De cofre En pantalla Disney Perdón Dice Prepo Ya viene La Arcana También Este año Va a ser El año De los Tcgs Final Fantasy Perdón Que va a traer La Arcana Es el Tcg De Disney Que anunciaron Como van a ser Ahí Toda la La producción Buster Box CD Código Blanco Y no la Tenía 14900 Dice Y el set De los Tres A 42000 Malamar Si Lorcana Hay que abrir Lorcana También Es Disney No se puede Dejar pasar Voy a traer Las cajitas Para esta Cuestión Estas tres cajitas Piri Gatito Fue Coco Y Quaxley Tiene ahí En la tienda En 14900 O 42000 El set Y todavía Nos queda Y no No Hemos abierto Solo tres Tres full Bastante bien Bastante buenas Ya saben Parece que si Tiene uno blanco Otro Trainer Gallery Y Se sigue Negando Lugia Eterno Sorracat Fongus Relicam Voy a hacer Una pregunta Voy a esperar Ahí un poquito Voy a hacer Una pregunta Con Relicam Chao Lucha Archim Y Arkhan Y Arkhan Voy a ver Cómo está Black Con Relicam Ahí para ver Hasta qué Tanto está Atrasado Esto Para hacer Una pregunta Por Toro Y esta promo Tiene estampado Acá Escudo y espada Origen perdido En español Voy a esperar Un momento Toro The issue Relicam Ok Alex y algo Fue el primero Que puso Mono Sunset Mary De como unos Veinte Treinta Segundos El lag Esa era una Pregunta Relacionada A Pokémon Go Unos jugarán Otros no jugarán Pero está ahí Michael Astua Comprador de Brillant Star Vamos a pensarlo Solo hay seis Les cuento Una historia De Relicam ¿Quién juega Pokémon Go? Y todavía Siguen poniendo Ahí Relicam Pero está Atrasadísimo Acaba de salir Melison Orsa No juega Pokémon Go Go También juega Sí Del 2016 Este Pokémon Relicam Cuesta Bastante Que salgan Pokémon De hecho Creo Que solo Ha salido Como una vez Es un Pokémon Que salió Para un evento Sale en Oceanía Sí Pero Hubo un evento Un año Que salió Relicam Entonces Tienen que poner El evento El año Donde salió Relicam Inclusivo Tiene una parte Del mundo Un evento Año Y el evento ¿Cómo se llamaba? Roberto Ortega Dice que salió En el mundial De Washington D.C. En el 2019 Sí Correcto Salió Durante todo El mundial Tiene aquí Su Torvac De Issue Opa Opa Cámara Roberto Vea Que cartota Vea Uh Este es Mis favoritos De De Un celacanto Sí David Solano Sí Llegaste De segundo No El día mundial De turismo Bueno No tanto Fue el día Del mundial Turismo No tanto No tanto Sino Que se celebró En el mundial Roberto Juega Pokémon GO Ya se me perdió Aquí Ya me han regalado Dos promos Relicam Si me lo dejo Y continuamos Silver Tempo Blanco Código Salía Vea Aquí Preportando Información Salía Por medio De investigación De campo Prepo Usted fue ahí A Washington 1019 Creo Tiene que mandar Una captura Ahí Al Instagram Y etiqueta Al cofre Para ver Si tiene Relicam Tiene Relicam Le doy Relicam Y la Probo Y D Opa Se me fueron Dos acá Taxing Y Milotic Nos queda El último De Silver Es negro El grito Aquí El borde Saben que puede venir un hit Es que no se logra preciar Pero es así En esmalte Y esta no Esteban Jiménez Tiene Relicam De Washington Durán Murrock Wyman Indra No salió No salió No salió Renic 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 Bueno creo que no la tenía De esta expansión No salió El Lugia Se sigue A dejarlas por aparte Si alguno le gustó Alguna carta Eh Como una captura Una carta de estas De las que salieron en Buster De Obviamente las que hemos regalado No verdad Pero De estas Y me etiquetan En el Instagram Yo se las doy El primero que llegue Verdad Así sigue Brillant Star Tenemos tres Solo hay una De Charizard De hecho Este playmate Que está acá Es de Pokémon Que viene En Si El Lugia Se resistió A salir Dragon Lo vamos a dejar Este Dragon Ahí Ya Ya sé Que hacer Todos los que comenten El video Cuando termina Yo les voy a enseñar Un número Como he hecho En otros Y vamos a dar Este Dragon Ahí Si Está Está muy Muy guapo El Dragon Y tiene Estampado Acá Su expansión Dejame un comentario Cuando termine El video Para ello Pensando Pensando ¿Qué hacemos Con él? Michael Vea Uno Para acá Usted me dice El de Charizard Tengo todos Este El centro Voy a guardárselo Para acá Que lo abro a usted Ella sabe El simple Nada más David Es muy fácil Nada más Tienes que Seguir el cofre Verdad En YouTube Y hacer un comentario En este video Cuando termina Estos códigos Los pueden cambiar Porque son de expansiones Que están vigentes Esteban Hay pules Ahí Esteban Jiménez Y se tira un comentario Así bien bueno Del video De la apertura Del canal Gloria Charming Fred Warren Suscol Grimer Esta Brillouin Estas Esas expansiones Anteriores Si no me equivoco Paul Lucha Oiga Ya veo Raro Yo las cartas Con el borde Amarillo Estas son Vintage Profesor Rishir Era la carta Rara Que etiquetan A perdón También YouTube Que nos regaló Los promos Adol Pero Hola Tweet Tenden Doble Turbo Energy Y Mook Don Michael Ahí me avisa Nada más Si lo quieren Dejamos Un bustercito Sódigo Negro Las dudas Siempre Tienen Buena Suerte Vamos a ver Por acá La carta promo Si va para Coffee La colección Chen Si Escríbeme Ahí Creo que Ya yo te he enviado Cartas Y le vendemos La doble Turbo Creo que vale Entonces Y Vamos a dejar Esta la misma Carta Si La que son De promo No Y Ok Vean Patito Vamos a ver Por acá Como lo regalamos Vamos a ver Es fácil Ok Voy a esperar Unos segundos Para Revisar por acá Mientras Gracias A toda La gente Voy a regalar Primero El Coraydon X Y Es el Primero Opa Opa Se me fue El chat Se me fue El chat Ahora si Venio Compra Pato Patitos Están Este Coraydon X Chat Todos Muchas gracias Hay más de 30 personas conectadas Al inicio salieron 3 hits En los primeros busters Que ponga El nombre De los 3 Se lleva El Coraydon X Voy a esperar Si separamos Los busters ¿Cuáles fueron Nuestros hits Con nombres Si tienen faltas Tienen que volver A escribir Coraydon X Tienen que poner El nombre De los 3 hits Ok Adrián Ignacio Vega Puso Si pero vamos a ver Tiene que ser Ok En el orden Y todo Vamos a ver Adrián Ignacio No No Si el primero fue Vea Primero fue Serperior B El segundo Fue A ver Mono No Mono Perior No Vamos a ver Por acá Ninguno lo ha puesto Todavía bien Y ya los tengo Aquí En Si David Solano Los puso bien Ahora si La pulsó Bastante Tres veces Lo puso Terperior B Regiliki B Y Malamar De Trainer Gallery David Solano Se lleva El Coraydon Ahí me escribes En Instagram O por Whatsapp Si estás en algún Chat Donde esté yo Coordinamos La entrega Habíamos dicho Que el Dragon Ahí Al inicio Voy a quitar aquí Porque aquí está El spoiler Atención Vean Scarlet And Violet Base Set Al puro inicio Yo dije Cuántas cartas Va a contener Se llevan El Gatito Se me perdió No Ganó David Solano David Solano Ahí ya se lo marco Por aquí La tercera vez De David Solano Lo puso Bien Puso con el Trainer Gallery Que tenía que ser Correcto Pero es que solo Solo puso Malamar Y realmente Esa carta Es Malamar De Trainer Gallery Ok Son 198 Chen Se lleva Habíamos dicho Que el gatito Si Son 198 Vuelo por acá 198 Chen Por acá Es miembro Del canal Del cofre Meli No 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 Son 189 Son 198 Acá tengo Chen Acá Véalo Aquí Está Marcado Sí Y David Si puso Que era Trainer Gallery Por acá Está Véalo Por acá Luis Dinafama Saludos Saludos Todavía nos quedan A Quaxley Y Fue Coco Ok Vea Este Quaxley Lo voy a dar A los miembros Del canal Te lo voy a dar Al primer miembro Que tuvo el cofre Lab No es por argolla Pero es que ya lleva Cinco meses No ha pegado Nada Vamos a darle Un patito A estos Vamos a darle Ahí por ahorita Escribe ahí Llevamos cinco meses Con La membresía abierta Vamos a ver Quien es el primer miembro Lleva cinco meses No ha ganado nada En cinco meses Y aún así Sigue ahí Muchas gracias Les comento YouTube Da Tipo de tier Cofre la cuesta Un dólar Al mes Y tiene opción De premios Para membresías Bien Y siempre hay Una rifa grande También tienen Enio Fonseca Si Es el primer miembro Del canal Tiene Tiene su Quaxley No es por argolla Es que realmente Tiene bastante Ya va a cumplir Seis meses Aquí Aquí lo tengo Por acá Para dárselo a Es la De una De 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 las primeras Cartas De Scar And Violet Si El golo Fue el primer Miembro De una vez Continuamos Ahí Con Nos queda Fue Coco Punting Globes Wavill Traxur Igual Esos patitos Van a ir saliendo Ahí también Pero Siempre es bonito Tenerlos antes Esteban Jiménez Te comento Si El canal Cuando vos Le das Suscribirte Totalmente gratis Pero también Hay membresías Hay una membresía Que cuesta Un dólar Al mes Y hay otra Membresía Que cuesta Tres dólares Al mes Eso hace Que podamos Traer todas Estas cosas Que abrimos Más Lo que nos Paga Youtube Por anuncios Si Juegas Pokémon VGC También El Trillo De tres Dólares Te da Dos Equipos Competitivos Que Todos Diseñaste Los Nosotros Se los Criamos Con Todas Las De La Ley Hoy Una Mañana Habían 47 Miembros O Membresías Del Cofre Lab Muchas gracias A todas Esas 47 Personas Vamos por acá Un V-Store Idol Secutor Será Será que Viene Algo Por acá Todavía Queda El Buster No sé Me dijo Algo Si lo Quería O no Lo Quería Primer Kefari Headov Electra Bulls Noru Y Heatron No Nada Maya Estúa Por aquí Lo estoy Esperando Ahí Que me Avince Nada Más Igual Si no Lo abrimos Y Lo Hecho Me Queda Fue Coco Vamos a Ver Que Se me Ocurre Fue Coco Ver Que Se nos Ocurre Fácil 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 Sí Se Heatran Está Muy Muy Vamos a Ver Aquí No Ok Fácil Pero Tiene que ser Así Muy Muy Rápidos Estos Promos Que nos Dieron Nos Dio Una Tienda Tiene que Poner El Nombre Hogar Y El Horario Puede Participar Todas Las Vezes Que Quieren Nombre Hogar Y Horario Becoco Por Comida Caribeña Aquí Tengo Otro Becoco Adrián Sí De Martes A Domingo Pero El Horario También Específico Específico Dejamos Abre Quieren Adrián Bueno Sí Está Bien Está Bien Voy A Dársela Adrián Que Fue El Primero Fue Coco Perdón Esto Lo Puso Con Mayúsculas Y Toda La Cosa Capote De Martes A Domingo De 12 Realidades De 12 Nadio Día 7 Ahí No Abre A Las 12 30 A Las 12 Pero Vamos A Dárselo Adrián Ignacio Vega Jara Creo que No me habías Pegado Ahora Sí Y Después Yo Reviso Gabriel Cerdas Perón Estor Zapote Lunes Cerrado Martes Gabriel Lo hizo Muy Completo Vamos A ver Que Que Le Regalamos A Gabriel Que Ahorita Le Regalamos Algo Para Acá Él me Lo Hizo Bastante Completo Sí Plaza Del Castillo Correcto También Me Ares Un Premio A Gabriel Y A El Que Completaron Bastante Bien La Ubicación Esta Era El Que Le Vamos A A Mike En Se Lo Copio De Google De Ahí Él Fue Fue Hip Loop Un Roid Dos Club Tiene Por Acá No Se Vayan Mimikyu Vmax One Hit Sí Recordemos Que Este es El De Brillant Star Para Apartarlo Por Acá Ahí Que Está Perdón Que Premio De Consolación Vamos Vamos A ver Que Se Hicieron Unas Promos A Elmer Y A ¿Cómo Se Llaman? A Elmer Y A Gabriel Cerdas Yo Le voy A dar Una De Estas Tres Promos Además Me Contactan Ahí Y Yo Se Las Dejo En Atienda Estos Tres Códigos Y En Fue Coco Quaxley Y Ya Se Me Olvió Speedy Gatito Los Voy A Estar Posteando En Estos Díos Ok Vea Dice Perón Ahí Que Nos Refemos Un Dragonite Más Si Si Roberto Ahí El Tuyo Está Por Acá De He De Montón De Promos De Pero Vamos Ahí Paso Paso Dice Que Un Dragonite Más Recuerden Hacer Un Comentario Cuando Terminemos Por Un Dragonite Verdad Eso No Lo Hemos Refado Y Si Michael Aquí Estaba Lo Que Separamos Ahí No Sé Cuánto Vale No Creo Que Mi Cubimax Anda Aparecida Y Por Lo Menos Algo Se Se Recuperó Colo Coldro El Mere Pepo Como Le Man Vamos a ver que se me ocurre Ok Dragonite Vamos a ver un Dragonite Nelly Solorza No quiere, quiere algo Ok, vea, ya que fácil que es ganar acá Agarré un poco de lo que salió Te lo voy a dar Nelly Solorza no escriba más ahí por Instagram o por Whatsapp El viernes, recuerde que vamos a abrir Llevamos 7 cajitas Y de aquí a eso a lo que me coma De Mac Eh, como regalamos un Dragonite igual a este El que dejo un comentario El video cuando termine Puede llevar uno de esos Yo le voy a asignar un número Y vamos a llevar uno ahorita Eh, vamos a ver que puede ser Tengo una información valiosa MacDonald Salen cuatro cartas Hoy Y una colección de 15 Viernes, Jonathan Gamer Eso, estamos mali ahí Quetenos en redes Ok Algo de VGC Sí, sí, sí Déjeme ver El problema es que Prepo Day se va a ganar Pokémon Go Y se va a ganar en VGC Vamos a ver Dragonite Algo de Dragonite VGC Ok Dragonite fue utilizado en un mundial ¿En qué año fue? Yo me lo sé Es que sí Sí, el Prepo ya no participa Dragonite llegó a una final Si no me equivoco En VGC Sí, el Prepo ya ganó en VGC Pero Estos guantes Son de Nitrilo Son los que usan los tatuadores Ok Sí, no, no Ni yo tampoco Voy a buscarlo en Google Está muy difícil esa pregunta Ah, muy difícil Ok Pero entonces Todos los años ¿Y quién utilizó? ¿Quién fue el campeón? Tiene que poner el año Y campeón Obviamente Porque sí está Está dura Está dura Está difícil ¿Por un Dragonite promo? Buscamos aquí en Google Apenas Hay muchos años Pero tienen que decir El año Y el jugador Para buscarlo Y comprobar Que sí sea cierto Chin Taro De buscarlo yo Soy Gracias. Estoy buscando, estoy buscando. Claro. Ah, sí, mono, pero hay un problema, es en VGC, es en VGC. Es en VGC, no en TSG, VGC, videogame, videogame. Todavía nadie lo ha puesto. Está muy difícil esa, creo, verdad? Cambiemos esa porque no, no, no sé si realmente no sé si alguien usó un dragón. Vale. Es de VGC. En el 2018 un ecuatoriano ganó el mundial. No sé si sabían que el cofre lo entrevistó. Ok. En el canal del cofre hay una entrevista pequeñita de Paul Ruiz. El primero que haga un comentario, yo voy y lo reviso. Que lo vio en el 2023. Voy a ir de hecho a Facebook, a YouTube. Cofre entrevistó al campeón mundial. Y me va a notificar. Vamos a ver. Vamos a ver el primero, el más rápido. Sí, de Ecuador, correcto. Joan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Tenemos una dinámica aquí de Dragonite. El primero que comente un video de una entrevista que le hizo el cofre lab. El 2018 a Paul Ruiz. Bueno, vamos a ver quién es el primero. Todavía no me sale. Ok, ok. Sí, ahora sí. Y ahora sí lo veo por acá. Vamos a ordenarlo por más reciente primero. Hace cincuenta, hace un minuto exacto, Elmer Navarro. Elmer Navarro fue el primero. Reciente primero. Elmer Navarro, correcto. Voy a responderle por acá. Se va para Limón, el Dragonite. Sí. Ahí pueden ver la entrevista y compartirla. Una entrevista exclusiva que le hicimos. Se lleva Elmer Navarro para Limón. Ya saben, el viernes nos vemos con más cajitas. Nata, ¿cómo estás? Estamos terminando. Vamos a ver más o menos lo que salió. Ok. Salió un Malamar. Rainer Gallery. Regichispa. Sí, Elmer, porque ese hay que ir a la tienda por el Terperior. El domingo tenemos torneo de BGC. Perron Store. Ahí, treinta y seis inscritos. Y diez, doce. Quítate, espera. Las primeras cartas de la pasión que viene. Después de Crown Zenith. Piri Gatito. Fue Coco. Fue Coco Promo. Quaxley Promo. Quaxley Normal. Y el Quaxley Promo. Por aquí debería venir otro Gatito Promo. Quiero por allá. Y regalamos tres promos. Ok. Gracias a Perron Store. Se pueden ganar una de estas. Y comentan este video cuando termina. Sí, vea. Antes de irnos. Todos aquellos que juegan Pokémon en videojuegos. Nintendo Switch. Va a empezar la Liga Imperial. Es una liga solo para ticos. Solo para Costa Rica. André Yumaña. No. Nunca es tarde. Igual el video después que hay en la carta. Te puedes seguir comentando. Puede ganarse un Dragonite. Cuando terminemos el video. La Liga Imperial. La cual. Voy a tirar ahora si un Spoiler Bravo. Va a haber un equipo que se va a llamar. El Cofre Lab. Yo voy a ser el Capitán. El Capitán. El Capitán. El Capitán. El Capitán. De ese equipo. Para que se noten todos. No sé si. Voy a dejar más bien. Es que si dejo. Si dejo. Por acá. Se va a meter gente de otros lugares. Colo. ¿De dónde sos? Colo. ¿De qué país sos vos? Ahorita tuvimos ahí. El placer de. Tener a Mr. Toro. Un gran jugador de TCG. Chileno. Compro. Prepo. De una vez. Oye. Y el que no sabe jugar. BGC. Consigue. Una consola. O aprende a jugar en Showdown. Va para adentro. De una vez. Yo creo que ahora si lo dejo. Nada más. Recuerde sin comentar. Si alguno se quiere ser miembro. Un dólar al mes. Lo que cuesta una coquita. Nos vemos. Ahí lo voy a leer. Ahí lo voy a leer. Lo voy a leer. Chao.